En el año del Señor de 1840 y el 17 día del deparso, bautizo solemnemente a José Gabriel del Rosario Rochero. ¿Qué significa todo esto? ¡Perdóneme no, Señor! ¡Perdóneme no! ¿Qué le tengo que perdonar? La vida, la fortaleza del corazón, el goce del espíritu y la esperanza del cielo. Realmente muy linda y pinta la santidad de Rochero, que todos valoramos acabadamente. Eso es lo que tiene de enseñanza la película, que compara todo lo que ha hecho Rochero, su fe, todo lo que le significó a todos los que lo conocieron y compartieron con él y lo que significa hoy frente a los problemas que los hombres y las mujeres de hoy vivimos y cómo la fe en Dios puede ayudar a superar todo eso y mucho más. Más que un cura, fue un gran político también el cura Rochero. Y la verdad que la pasión de él por resolver los problemas de la gente era infinita. Y creo que uno trata de hacer humildemente algo parecido, en el sentido de que la política sirve cuando le mejora la vida a la gente, no cuando le cambia la vida a los políticos que se corrompen. Y creo que el ejemplo de Rochero, el hecho de ser pechador, de estar todo el tiempo pensando en cómo le resolvía los problemas a los que no tenían nada, mejorando una zona tan inhóspita, pensando en el problema de la mujer en aquella etapa de la vida del país. También los vicios que existían, la vagancia, el alcoholismo, el golpear a las mujeres, ¿no? Que él lo preocupaba todo eso, él trataba con sus ejercicios espirituales lo que decía hay que enseñarle a vivir a esta gente, hay que redimir a esta gente. Y bueno, mucho de eso nos hace falta a todos hoy, en un país tan dividido, tan enfrentado, con tanto abandono de la niñez, de la ancianidad, en especial con el grave drama de la pobreza, que no para, que crece. Y creo que todo eso es un muy buen ejemplo. La película refleja el ejemplo brocheriano. Y yo creo que el Papa Francisco, cuando nos envía la carta de la beatificación del cura, que es leída, está llamándonos a todos a decir, miren el ejemplo de ese cura, que no se quedaba en la sacristía, que andaba repartiendo rosario y retos a los que se portaban mal. Estaba educando, formando. Y la película refleja todo eso. Por eso nuestro aplauso para la directora, para todo el equipo que produjo la obra, que es realmente muy emotivo. Parece que es un esfuerzo grande y valioso por mostrar la vida del cura, ¿no? Y, como dice el gobernador, hay más de un paso emotivo que, bueno, uno lo deja pensando sobre la vida de este gran hombre, porque ha sido un gran sacerdote, un gran hombre. Algo que es el orgullo, me parece a mí, de Córdoba. Y un ejemplo para que nosotros, como ciudadanos y como sacerdotes, sigamos sus huellas. ¿Falta poco? ¿Será el año que viene que sea santo el curador de Chile? Probablemente, sí. Probablemente. Hablando con el obispo de Cruz del Eje, me decía de fecha más o menos próxima, falta el parecer de los teólogos. Y después, quizá antes del fin de año, la reunión de obispos y cardenales. Y después queda en manos del santo padre. Pero esperamos que sí, que el año que viene, al menos, este, proclamada, digamos así. Después, el momento de la canonización, eso lo va a decidir el Papa. No sé si será el año que viene o, a lo mejor, principios del 17, pero, ojalá, ojalá. Es el ánhelo de todos los argentinos y, particularmente, los cordobeses. Perdóneme, padre. Perdóneme. Hoy me convenció. Perdóneme. Sí, está bien. Hoy me convenció. Está bien. Está bien. Yo tu perro. Pero que le tenés que pedir perro. Es el niño. A él le tenés que confesar todos tus pecados. Sí, señor. Lo escuché, diga. Bueno, es la finalización de una etapa, que fue toda la previa. Y, bueno, ahora es como un hijo que sale al mundo y ir a ver también cómo lo recibían todos. Estamos muy emocionados. Estamos muy emocionados por esto, por todo lo que vamos recibiendo de la gente con respecto a la película. Y, bueno, Dios dirá ahora qué caminos irá a hacer la película. ¿Te imaginas cuando la vea Francisco? No, no me quería imaginar. No, no, cada cosa su tiempo. Y, bueno, no sé, cuando se dé, si Dios quiere que se dé, bueno, estaremos ahí, lo disfrutaremos en ese momento y lo compartiremos. ¿Puede servir como granito de arena más para la pronta santificación del cura gaucho? No, no sé, no creo que afecte, no, no, no. Yo creo que puede ayudar a que la gente comprenda un poco más el mensaje del cura brochero y se acerque un poco más su figura a otra gente que no lo conoce, que no son de Córdoba. Esa es la idea también, poder ir a otros lugares con esta historia del cura brochero. Gracias.